Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? P.I.P. Guest No los escucho, ¿Trae Tannis o qué? Hola Comenten No los escucho Bueno, ¿recuerdan la noche oscura donde hablamos de un tablero que no funcionaba que no marcaba, estaba así como este que está aquí No están viendo doble En serio, ¿qué no están viendo doble? Lo que están viendo simplemente es dos tableros Ah, verdad Les aseguro que es la primera vez que ven dos tableros así juntos Así estaba el otro y no marcaba nada Que este es el original que tenía Pero de eso es lo que voy a hablar ahorita Si se dan cuenta, tiene la luz prendida, de eso es lo que vamos a hablar ahorita Pero, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si no son VIP Guests Están viendo este video editado Este video es premier y lo ven por primera vez los que son VIP Guests y pueden preguntar en vivo y los puedo contestar en vivo Bueno, nos comenzamos Suscríbanse si quieren estar en vivo y participar en el VIP Guests los sábados a las 9pm Es el único YouTube que está en vivo No hay ningún otro canal en vivo donde pueden interactuar con Luis Luis, el Chech Luis de Luis Heitecaro Service Ahí va Comenzamos Pónganse cómodos Este es el tablero Este es la Cuando a veces les pido códigos códigos lo comúnmente que pueden checar con una computadora con un escáner chiquito se stopicien El módulo aquí es el número 7 los códigos No crean que es fácil de hacer un diagnóstico Tampoco es fácil decir también un tablero ya no sirve este ¿Qué me marca aquí en esos dos códigos? Vamos a ver Este carro no le jalaba el aire y no jalaba el tablero Ya jala el aire acondicionado Esta información está almacenada Ok Vamos a borrar toda la información Vamos a estar checando por checar El tablero no me marca nada que era lo que me estaba marcando que fallaba Pero ahorita van a ver algo como es que se checa el tablero Dice que jala Aquí dice que está fallando la luz de la reversa Reversa La contra circuito Hi Esta computadora te puede checar muchas cosas por si no lo sabían Son módulos A mi lo que me interesa ahorita es este En este que puedo ver en el tablero El tablero se llama Cluster en inglés O IPC Códigos Se supone que está bien ahorita jalando Aquí está diciendo Se activó el 1241 Eso tiene que ver algo con la control con la transmisión Yo no sé si hice tablero de que era exactamente nomás me lo trajeron Pero bueno ya sabemos lo voy a grabar esto al cliente para que lo vea Ok Aquí nomás le ponemos Jeep Así le voy a poner transmisión Ya Sale Lo voy a borrar Voy a borrar todos los códigos Observen eso Voy a borrar todos los códigos Yes Dice que apaga el motor No se asusten Apago el motor ya está apagado Ahí está Ok Ahí está ya Ahora Voy a borrar todo para que vean Ahí está ya borrado todo Pero vamos a borrar todos los demás códigos Los módulos Ahorita me metí nomás en este módulo Recuerden Cuando pido códigos de algo que está fallando No sé que chequen todo esto Pero si me piden Oigan no me marca la transmisión Oigan no me deja el ABS Aquí puedes ver Aquí puedes ver por ejemplo el ABS módulo Ok Ahí va Vamos a borrar todo rápido Ahí se está borrando Como han estado Comenten Platiquen Digan Menos chismes Aquí pura mecánica Recuerden Pura mecánica Este canal es suyo de ustedes Y ya lo saben Todos los sábados Transmitimos en vivo Me gusta que entren ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque me hacen preguntas en vivo y yo con mucho gusto les ayudo Lo ponemos Ahora vamos a ver que todo se está borrando Ahí está Ahorita van a ver cómo me meto en el tablero y cómo se checa un tablero Si se queda algo prendido es que algo anda mal igual porque tengo la puerta abierta Pero ahí va miren Lo vamos a meter en el tablero Chequen Lo vamos a meter en el tablero Ahí va En el cluster Observen Fíjense cómo se checa el tablero System test Observen Observen aquí cómo se checa el tablero que no crean que es nada fácil Ahí va Observen el tablero Aquí me está preguntando que si quiero checar el tacómetro Vamos a checar Vamos a poner el tacómetro Observen Le pongo aquí ok Ahí está el tacómetro Se fijan ahí otra vez Tacómetro Ahí va Ahí va Vieron cómo se mueve el tacómetro Ahora quiero ver yo el espirómetro Espirómetro Ok Observen Están viendo la aguja cómo se mueve Así es cómo se checa las agujas Me salgo y se apaga La gasolina La gasolina El field gauge Ok Ponemos ok aquí Lo estoy checando con la computadora Ahí va ¿Se fijaron? Ahí se están checando los motorcitos de cada uno ¿Se fijaron? Ahora ¿Qué pasa si le pongo aquí este Observen lo que va a pasar ahí